Y para platicar de este tema, por lo general el aborto no se toca mucho y la mujer es la que se queda con ese silencio, ¿no? ¿Cómo realmente poder hablarlo? Así es, de hecho, muchas veces como está en el primer trimestre, mucha gente ni siquiera lo sabe. Entonces, lo vives íntimamente con tu pareja, si acaso la familia cercana, pero es como, bueno, por algo pasan las cosas, estaba muy chiquito, vuélvanlo a intentar y difícilmente hay esta comprensión de la gente. ¿Por qué? Porque no importa si llevaba un mes, dos meses, tres meses o nueve, para mí era mi hijo. Físicamente, ¿qué pasa justo en la mujer cuando viene un aborto? Bueno, realmente es un proceso donde va a expulsar el producto de la gestación con hemorragias, puede tener dolor, puede tener fiebre, dependiendo si fue provocado o fue inducido. Y si es sometido a un procedimiento quirúrgico, pues todo lo que estamos hablando de anestésicos, ¿sí? Y esto lleva a que con el tiempo pues vaya a regresar a tener lo que había antes en ese cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque con la situación hormonal va a haber cambios tanto de crecimiento mamario, cambios de coloración, a nivel vaginal igual. En las hormonas. En las hormonas, ¿sí? Y nos afecta a todo el organismo, ¿no? También hay un proceso de depresión post-aborto por la situación hormonal y ya va a depender de cada persona el actuar, ¿no? Hay gente que pues toma el toro por los cuernos y sale a flote y hay gente que no, ¿no? Que requiere ayuda tanto médica como psicológica. ¿Realmente cuánto tiempo necesita nuestro cuerpo para volvernos a embarazar? Sé que no es lo mismo un aborto a las dos semanas que a los seis meses. ¿Realmente cuánto tiempo necesitamos? Bueno, realmente lo que se ha visto en los estudios con evidencia que por lo menos requieres de un año para volverte a embarazar y muy tempranamente si quisiéramos un embarazo estaríamos hablando seis meses. Entonces el tiempo es entre seis meses a un año para lograr que ese embarazo pueda llegar a éxito. Porque se ha visto que en menor tiempo el incremento de abortos está presente.